¿Cómo te encuentras en estos momentos? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Muy bendecida, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal? ¿En casita? ¿Con tu familia? Sí, aquí en mi casa con mi mamá. ¿Cómo te conforman tu familia? En el momento estoy viviendo con mi mamá, mi hermano, mi hermanita y mi hijo. Quiero que mucha gente sepa de ti, sepa de lo que haces, sepa de tus proyectos y bueno, encantada de que hayas atendido esta invitación. Tu nombre, Jacqueline González. Jacqueline González Ramírez. ¿Cuántos años? 15. 15 años. Por ahí nos mandaste una foto de tus 15 años. Ah, sí. Sí, gracias. Muy linda. Me alegra el que hayan podido festejar tu cumpleaños. Qué bendición. Tu mamá es sordomuda, mi hija. Sí, mi mamá es sordomuda. ¿De nacimiento? Sí. De nacimiento. Hablábamos sobre tu hermana. Tiene una enfermedad, hablanos un poco de esa enfermedad y cómo fue que le dio, porque, bueno, yo en alguna nota escuché que era de nacimiento, pero... No, no es de nacimiento. Hablábamos de la enfermedad de ella. ¿Qué es lo que tiene tu hermana? ¿Cuántos años tiene? Tiene 12 años y tiene hidrocefalia. Yo de lo que me acuerdo, o sea, yo me acuerdo poco, pero pues porque estaba chiquita, entonces este... Pues nosotros vivíamos en nuestra casa, pero la casa era así como de madera y así. Entonces no teníamos luz, no teníamos ni agua, nada. Entonces me acuerdo que esa vez solo había una cama. Ahí nos dormimos mi hermano, mi abuela, yo, mi mamá y mi hermanita. Entonces mi mamá tenía a mi hermanita, pues, abrazada. Entonces como mi hermanita se movió, a mi mamá se le cayó a mi hermanita. Entonces yo... Sí, de la cama. Y la cama estaba demasiado alta. Entonces yo solo alcanzé a escuchar que mi abuelito le dijo a mi mamá que, Ana, la niña se cayó y que no sé qué. Y mi hermanita estaba abajo de la cama tirada, llorando. Entonces mi mamá se levantó y pues mi hermanita tenía como tres meses de nacida. Es de lo único que me acuerdo. Entonces hay un periódico que mi mamá tiene después de que mi hermanita salió y que necesitaban ayuda. También igual yo me acuerdo que mi papá la llevó al seguro que porque la molestia, o sea, el dolor no la dejaba. Ya le dijeron que le detectaron hidrocefalia en la cabeza. Entonces que la tenían que llevar a Monterrey, creo, a ponerle una válvula a operarla. Entonces de Monterrey la llevaron a Monclova también para operarla. Ahí no sé que ya realmente no me acuerdo, pero sí, eso fue de lo que yo me acuerdo. O sea que la enfermedad de hidrocefalia le vino a través de esa fuerte caída que ella se dio. Sí. Y ese golpe que pues obviamente se dio en la cabeza. Sí. Wow, tremendo. Y pues sabemos que necesita muchísima atención, ¿no? Sí. Una pregunta, mija. ¿Cómo tú has podido comunicarte con tu mami siendo ella sordomuda? ¿Tú qué pensaste al tener uso de razón de que tu mami era sordomuda? Pues... ¿Cómo podías comunicarte con ella? ¿De qué manera? Pues la mera verdad no me acuerdo de mucho. Yo la única, la única razón que me acuerdo es que yo sola aprendí desde niña. Llevaba como ella, hablaba con las personas que ya sabían. Entonces yo la miraba y pues ahí agarré, agarré, o sea, la onda. Realmente sabemos que no es fácil, ¿no? Comunicarse con un sordomudo, pero ¿te has acercado? ¿No ha sido difícil para ti? Sí, a veces sí ha sido difícil porque pues le quiero decir algo a mi mamá y no me entiende. Entonces hago lo mejor para que me entienda. Y para allá voy sobre tu sentimiento, Jacqueline. Como toda hija desea precisamente eso, que hablar con su mamá y de igual manera, pues me imagino la desesperación, ¿verdad? Igual de tu mamá, de no poder comunicarse contigo. Pero ¿has sentido alguna vez, Jacqueline, esa tristeza tremenda, ese deseo de que ella te pudiera llamar con su propia voz, hija? Sí, sí, sí se me viene a la mente, pues a veces hablo con Dios, le digo que tú me gustaría que mamá hablara y que pues estuviera bien y también, al igual que a mi hermanita. Me imagino, me imagino. ¿Sabemos que eres cristiana, mi hija? Tú conoces de Dios, ¿verdad? De igual manera toda tu familia. ¿Vander? De igual manera toda tu familia. Tu hermano, se han acercado. Sí. También. Sí. ¿Cuántos años tiene tu hermano? Tiene 13 años. ¿Y tu tío, cuántos años tiene? Mi tío tiene 35 años, pero él está enfermo. Él está enfermo. ¿Él qué tiene? Tiene retraso mental. Wow. ¿Es de nacimiento también? No, fue porque se pegó igual en la cabeza también. ¿De pequeño? Sí, de pequeño. A todos los que me están viendo ahí a través de Facebook, es una, en sí, es una charla con Jacqueline, con preguntas entendibles para, para ella, ¿no? Jacqueline, ¿y tu tío vive con ustedes? ¿Viene siendo hermano de tu mamá? Sí. ¿Batallan mucho con él? Eh, no, no batallamos con él porque él sí habla, oye, este, camina, está bien. Entonces, no batallamos con él, simplemente de que se sale en las noches, este, eso sí, lo batallamos, pero a veces de que él sabe que no hay, así como que comida. Él se va a, a los oxos, de aquí de piedras, eh, va y barre el oxo, abre las puertas del oxo, y las personas le dan dinero. Entonces, hace cuenta como que nos está ayudando a nosotros para, él comprar algo y darnos a nosotros para comer o así. De verdad, wow, mira nada más. O sea, él se da cuenta, ¿no?, de la situación. Sí, él se, él se da cuenta de la situación. ¿Tienes más familia, Jacqueline? Eh, por parte de nosotros, familia de mi papá, pero no nos acercamos tanto a esa familia porque realmente, pues, no, este, más que, pues, la familia de mi mamá, que es su prima, nosotros le decimos tía. Entonces, ella es la que nos ha ayudado últimamente con esto. ¿Es la que está más cerca de ustedes? Sí, es la que está más cerca de nosotros. Me comentabas, mija, para que la, la gente entienda, eh, tú vienes siendo, eh, pues, el, quien sostiene a la familia, ¿no?, económicamente. ¿Tu hermano trabaja también, estudia, de igual manera como, como? Eh, sí, trabaja, 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 pero literalmente ya no quise estudiar. Ya no quise estudiar. Pero tú sí estás estudiando, ¿en qué grado estás? Estoy en tercero de secundaria. Tú, antes de la pandemia, eh, ¿pudiste instalar tu negocio? ¿De qué se trata el negocio? Háblanos. Este, pues, yo tengo un negocio que, pues, hago uñas, pericure, manicure, este, gelish, este, todo lo que es de belleza. Y, o sea, ¿obtuviste estos certificados, no? Sí, tres certificados de, de maquillaje, eh, uno de 3D para hacer las figuritas y eso, para las uñas, y uno de gelish. ¿Qué deseo aprender? ¿Siempre quisiste hacerlo de pequeña? Sí, 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 o sea, sí lo deseaba de aprender a hacer uñas, y así, pues, porque yo tenía amigas, y, pues, las miraba que se ponían uñas, y, pues, porque tenía una amiga que su mamá era, este, hacía uñas y eso, entonces, como siempre traía, entonces, este, yo, pues, deseaba con, con aprender a hacer uñas y así, pero, pues, ya tengo mi negocio y ya las estoy así. ¿Dónde lo tienes instalado? ¿En tu casa? En mi casa. En tu casa. ¿Y qué tal antes de la pandemia? ¿Había clientes, clientas satisfechas? Me imagino que quedaban muy contentas con tu trabajo. Este, sí, o sea, de esto de la pandemia del virus, este, no, no, no había tenido nada, pero ya después que me entrevistaron, ya empezó a llegar gente, ayudarme a traerme despensas, ropa, o sea, algo para, para yo ayudarme. Este, ya después, este, me habló, aquí en Piedras Negras, me habló una muchacha, una señora, que se llama Ana Patti, tiene un salón que se llama Glow, entonces, ella, pues, me dijo, queremos que te unas, unas a nuestro equipo de Glow, nosotros te vamos a ofrecer trabajo para que saques a tu familia adelante, y así, o sea, ese, el salón es igual de belleza, hay uñas, pericure, manicure, gelish, maquillaje, de todo, entonces, este, me contrataron, y, a, el, creo que fue el jueves, miércoles, fui, y me, me trataron muy bien, este, pues, sí, me, me contrataron para trabajar, y, en mi casa, este, está enseñando una muchacha que fue la que me enseñó a mí, esa muchacha está enseñando a mi mamá a hacer los trabajos para aquí, para que yo esté trabajando allá, y mi mamá aquí en mi casa. Guau, que bien, que bien, y si ha aprendido tu mamá a hacerlo todo. Sí, pues, hasta ahorita, sí, aprendí al gelish, solo le falta el manicure, porque el pericure lo hace excelentemente bien. De verdad, no hay impedimento, ¿verdad?, para salir adelante, para echar las ganas. Guau, ha sido difícil para ti tener que estar llevando este sustento a tu familia, ¿qué has sentido más bien como una carga? No, no lo he sentido como una carga muy, muy grande para mí, sino que, pues, siempre yo tengo a Dios en mis planes, siempre le pido a Dios que me ayude, entonces, Dios siempre está ahí conmigo y me saca de estas, de las que paso, entonces, pues, a la vez sí se hace una carga porque me dicen que yo voy a tener que pagar la renta, el agua, este, pues, el mandado de la comida y eso, entonces sí me pone triste porque digo, ¿cómo le voy a hacer? Este, todo ese tiempo yo no traía celular, este, no sabía ni cómo publicar para poder publicar mi trabajo, para sacar dinero y, pues, para ayudar a mi mamá. Pero, hija, me imagino que ha de ser muy, muy frustrante de alguna manera para ti, ¿no?, el hecho, como tú dices, tener que pagar la renta, los biles, lo que es luz, lo que es agua, y, pues, una jovencita de solo 15 años, ¿no?, de estar con esa, con ese pendiente, ¿no?, del sustento de toda su familia. Y, bueno, y añadiendole, ¿no?, pues, un tío que se encuentra ahí con ustedes también. Jacqueline, tu tía en estos momentos es quien les ayuda a pagar la renta, ¿no? Sí. Es un pequeño cuarto en el cual viven ustedes. Sí. Te admiro, mija, te admiro de verdad por esa fuerza, esa valentía que tú tienes. Comentabas que también tu deseo es seguir estudiando y ser enfermera. ¿Por qué quieres ser enfermera? Pues, últimamente, pues, yo me puse a pensar, este, de qué quería ser, entonces dije, pues, quiero ser enfermera. Por si realmente, pues, le llega a pasar algo a mi hermanita, a mi mamá o a mi tío, ya, este, ya yo podré ayudarlos. Y de verdad deseamos lo mejor para tu vida, deseamos lo mejor para tu familia. Y que, y que venga mucha ayuda, ¿no? Háblale a la gente, ¿de qué manera te puede ayudar la gente, Jacqueline? Este, pues, en comida para mi hermanita, este, alimentos para nosotros, ropa, este, ropa, pues, para igual para nosotros o para vender, porque hemos sacado ropa y sí se ha vendido muy bien para, para, pues, con el poco dinero que sacamos de la ropa, nos lo quedamos nosotros y compramos lo que necesitamos. Entonces, este, pues, sí, es comida, ropa, comida para mi hermanita que come pura comida líquida, como derbers, leche, gelatina, yogures. Bueno, pues, este es un anuncio para aquella gente, ¿no?, que quieran, que quieran ayudar y para todos, para todos, ¿no? Incluso yo también, mija, este, la verdad, para todos aquellos que deseen apoyar esta familia, si usted quiere apoyar, ella vive en Piedras Negras, Coahuila, pues, si usted va seguido para allá, para Piedras Negras, Coahuila, pues, bueno, pueda llevarle una ayuda a Jacqueline desde aquí de los Estados Unidos. O sea, consejo a esas niñas, hija, a esas niñas de tu edad que, que tal vez duran de, de, de salir adelante. Pues, yo el consejo que les podría dar es que, pues, que luchen por su sueño realmente, porque yo quería hacer, este, estudiar belleza, quería hacer, poner uñas, este, todo lo de belleza, entonces, este, yo siempre me, me propuse eso de que yo iba a poder, y, pues, realmente con Dios en mis planes yo pude, o sea, que nunca, pues, dejen a Dios, o sea, fuera de sus planes, que siempre lo tengan a él, porque, pues, Dios es el que ayuda a las personas a, a motivarlas y a hacer lo que, lo que quieran, lo que quieran ser. Entonces, pues, yo les diría que, pues, que nunca, nunca se rindan, que nunca les afecte lo que diga la gente sobre ellas, que no van a poder, que, que no saben hacer bien su trabajo si llegan a, a hacer algo. Entonces, ese es mi, mi consejo, que siempre luchen por lo que quieran y que nunca se rindan. Muchísimas gracias, mija, estaremos comunicándonos contigo una vez más, por ahí, y, pues, esperando que haya mucha más ayuda, ya que, para ustedes, vamos a seguir confiando en Dios, en que Dios va a seguir tocando corazones, y, bueno, para que, para que llegue la ayuda a, a, a tu casa, mija, y te admiro, de verdad te admiro, eres una niña muy valiente, que le agradecemos a Dios por, por tu vida, por tu vida, por la de tu familia, y, bueno, que ya, como lo decías, ¿no?, esperando que esta pandemia, pues, termine ya, que, que se vaya acomodando todo, normalizando todo, ¿no?, para que puedas continuar con tu, con tu negocio. Algo que tú quieras decir, eh, que te, a los que te están viendo ahorita en estos momentos. Pues, pues, que Dios los bendiga, este, Dios los cuide, o sea, cualquier parte que vayan, y, pues, 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 gracias por apoyarme, y gracias por ver la transmisión. ¡Gracias! Gracias por ver el video.